Haaland, tú te vas a ir rápidamente hacia C, ¿vale? En este caso. Gearing, tú... Es que nos vamos a quedar expuestos. Venga, pero lo vamos a coger por detrás. Venga. Haaland, lo he dicho. Te vas a hacer rápidamente. Luego, quiero que el Mosba en principio empiece aquí, ¿vale? Una vez que no tengamos enemigos vas a jugar de este lado. Pero en principio quiero que empieces ahí. Gearing, pinta en esta zona de aquí. Yo me voy a quedar con el Petro por aquí. Curfurs, a mitad de camino entre uno y otro. Kindenburg, por aquí, ¿vale? Y Desmo, te vas a venir más o menos aquí, aquí, lo que veas. Ok. Gearing, tienta la captura de B de una, de primera nomás. Sí. RPG, dirigiéndose al alfa. Porque se vayan a luz. Aquí, más o menos. Me está cambiando en esta dirección. Pero ese siempre es el más cercano que tienes, ¿vale? Igual el otro está a cinco y medio en vez de a cinco. ¿Y detestado el Mosca por dos? Mira el Staling, ¿a qué costado? Curfur, disparale de Staling. No, no, no tienes tiro, no tienes tiro. No, oye, casi ya no. Hermones. Dejale que se posicione. Casi ya sé cómo tener que ponerme yo. Vamos, jalan adentro de C. Vale. Me pongo por el otro lado, ¿vale, temple? Me pongo por aquí. Detestado Hindenburg. Mova, echa radar. Pocus Z. Petro. Pocus Z, continuar disparando. Jalan adentro. Incendiado Z, se escondió. Espera, que te tiro yo. Qué bien para ver el blanco. Incendiado el desmue, ¿vale? Seguimos ahí, seguimos ahí martillando. Radarizado. Petro. 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 Cristian, cuando cruces, suéltale estos torpedos al desmue o al Petro. Sí, ok. Estoy radarizado. Voy a salir lo antes posible de aquí. Sí, sí, sí. Tú sal de ahí. Incendiado el Petro. Vale. Ay, mierda. Mierda, le ha cagado. Clever. Cuidado. Me tienes porteado a Z, cabrón de él. ¿Qué? Sí, 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 sí. No me llegará. Z a la vista. Incendiado el desmue, Ness. Incendiado el Z. los muchachos vamos allí apretamos eso me gusta me gusta y torpedos ahí dirigidos de petro incendiado el petro y no vamos a ir presionando estoy tirando por el mini mapa un torpedo a alguien al corpus hindi aquí oído blanque de rumbo no z Venga, necesito que Geering salga ya, dirección B a torpedear esta zona Estamos demorando mucho en bajar un barco que ya tenía que haber bajado, no me gusta Ya va, mis dos dedes juntos ahí, no están haciendo nada, tienen que separarse, tiene que venir uno hacia B, están escondidos Vamos muchachos, vamos, hay que dar la cara Yo ya no puedo disparar a más sitios Mis dedes, necesito mis dedes que salgan de ahí Se nos va la partida, van 600 puntos, necesito recapturar No jueguen tan conservador, hay que atacar ahora Morro y soque, llevas torpedo Morro y adelante, morro y adelante No frena el bisoque Pasaba el jala, me hubiera chocado con él igual La policía de reloj en la boca 600 en la boca Torpedo Humo, Gering, ¿tienes humo? ¿Gering? ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde está? Gracias Me voy a poner el Clever de cabeza Venga, venga Vamos, que se nos va la partida, quiero mi dos DD, por favor Jalan, no retrocedas más Uno, uno menos Bien, bien, Jalan, no retrocedas, por favor, vente a B Lo espero 50 segundos, aquí Para curarme No, no me dejan Radarizado, en Bravo, estoy Mos, va, ¿tienes radar? Eh, no Tengo sí, perdón Tengo radar Queremos saber dónde está el Clever Mírala ¿Te doy caña o qué? Vamos, muchas, sí Bueno, está muy vivo, cuidado, cuidado Está muy Torpedo Metieron una hostia cruzada El Petro, aquel, por favor Que caiga el puto Petro El Desmo Si alguien me ayuda con el Desmo Estoy muerto Ciudadera al Petro Petro, el Petro, el Petro, buena Me escondió Caigo, eh Ese animal Stalingrado, ¿vale? Venga, Petro, fuera Eso, eso, venga El Kurfur, por favor Súbete que te pilla el culo, Paco Sube, sube, sube Subo, vale Sí, sube, sube, sube No salgas mucho, ¿vale? Que no te pinche el Staling Pero sube Mierda, mierda Bien ahí, Paco, bien No la vi por el otro costado Cojones Nos dan rodeado Vale, está por ahí No, no, no 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 Le da a ver costado al Staling, joder Llévate al Clever, Paco Aunque sea Dale fuego y llévate ese hijo de puta Intentaría, pero Ya tengo puesto la otra La de Los penetrantes No pasa nada Sí, por el pulfo Ya no Ya está Bueno, hemos luchado con Coñas y dientes No entiendo No entiendo cómo La primera Se la hemos ganado Casi tan fácilmente Y en estas otras Bueno, no fue fácil Yo creo que ha sido el tanteo Que no sabían cómo jugábamos Bueno, a veces Bueno, qué vamos a hacer Se da A lo mejor si jugáramos otra Capaz que la ganamos Bueno, cosa que pasa Bien competido, chicos Hemos jugado valientemente Ni un paso atrás Pero ya no sabe cómo se ha adelantado Diér LAUGHTER Y M